Qué placer hablar con mi amigo Rodrigo Saliba, el corresponsal de Canal 13 de TN en la zona de Bariloche y toda la zona de Influencia. Hermanazo, querido, ¿cómo va? Buen día. Muy buen día para vos y para toda tu audiencia. ¿Cómo está el tiempo por allí, Che? ¿Qué fresco? ¿Cómo evaluás el invierno? Ha sido nevador, lindo en la montaña, ¿no? La verdad que arrancó muy bien, muy bien. A ver, invierno histórico, en el caso del centro de esquí de la ciudad de Bariloche, abrió muchísimo antes, casi un mes antes, muy buenas nevadas al principio. Después se estacionó mucho, la verdad que se está pidiendo de alguna manera que llegue un poquito más de nieve. Lo bueno es que ha sido un invierno realmente helado, Agustín. Y toda esa nieve que había caído a principio de temporada, no solo del Cerro Catedral, estamos hablando también del Cerro Perito Moreno en Bolsón, de los amigos del Cerro Bayo, de Chapecó, gracias a las tan bajas temperaturas que tuvimos a lo largo del invierno y que todavía persisten, se ha mantenido. Esto sumado a que los grandes centros invernales, y hoy prácticamente todos los centros invernales o parques de nieve, tienen por lo menos uno, dos o tres cañones de nieve, que como vos bien sabés, cuando la humedad y la temperatura dan, se puede fabricar esto que algunos lo llaman la nieve técnica o la nieve artificial, básicamente se usa para volcar nieve en aquellas zonas más transitadas, o en algunos casos poder garantizar llegar hasta la base de los centros invernales, porque, a ver, imagínate la situación de aquel que va por primera vez a esquiar, entre que le ponen las botas, que son duras, que los esquíes, que los bastones, que el casco, que la ropa, hay que subir a esquiar, y después si ya no hay nieve para llegar hasta la base, hay que bajar con todo eso en la mano, arriba de un medio de elevación, ¿no? Pero de todas maneras, uno calcula, por lo que nos contás, que seguirá abierto en septiembre también. Sí, por el momento sí, hay alguna expectativa de algunas precipitaciones sobre lo que es el fin de esta semana, sí ha perjudicado ya algunos parques de nieve y centros invernales dentro de la cordillera argentina, me viene rápido, por ejemplo, un parque de nieve que está en la zona de Mendoza, que cerró hace aproximadamente 15, 20 días por falta de nieve, hace un ratito estaba leyendo de que, creo, el único centro de esquí, más allá de Tierra Mayor en Ushuaia, el único centro de esquí, pero de esquí de fondo, que es la otra disciplina que hay en la zona central de la Patagonia, que está sobre el Cerro Oto, bueno, ayer a propósito de alguna escasez de nieve y de temperaturas altas, si está en una cota muy baja, no es muy beneficiado con las nevadas, tomó la decisión de que por el momento iban a estar cerrando la temporada. El resto de los centros de esquí están operando y están operando muy bien, y a estar atentos porque ahora que arranca el mes de septiembre y uno se retira de alguna manera de lo que son las temporadas altas, comienzan las promociones. He visto muchas promociones en el Valle de las Leñas, he visto muy buenas promociones en lo que es el centro de esquí ahí de Cerro Perito Moreno, en el Bolsón, un centro de esquí que empezó a aparecer en el último tiempo, tiene muchísimos años, pero ha tenido buenas inversiones, un centro de esquí realmente muy agradable para ir a disfrutar en familia. Con respecto a lo que me habías preguntado al principio, ¿cómo fue la temporada? Y la verdad que fue una temporada rara, Gus. Vos bien lo sabés y todos lo sabemos, que el tema económico de la Argentina todavía no termina de estabilizarse. Argentina hoy, vos lo sabés muy bien, es un destino caro a nivel mundial. Venir a la Argentina inclusive para el extranjero no es tan favorable como lo que era antes, todos con la expectativa de que esto por lo menos se pueda llegar a nivel de un poco, pero sí se sintió, por lo menos en la ciudad de San Carlos de Bariloche, que hubo una merda, me animaría a decir de un 20, en algunos casos hasta un 30%. Yo por lo menos hace muchos años, Gus, vos conocés Bariloche, lo que es la avenida Seque y Bustillo, que hay una gran cantidad de complicos turísticos, inclusive en plena temporada veía los cartelitos de que hay lugar, cuando años anteriores hasta se recomendaba no venir si no se tenía reserva, ¿no? Hay un problemita de señal, no sé si te podés correr un poquitito, mover un poco para recuperar un poco la calidad del sonido que teníamos al principio. Puntualmente, más allá de hablar de la temporada, que bueno, pues tiene estas características, nos asombró mucho lo que pasó con este chico, 17 años, cayó de un sexto piso, ¿qué se sabe de eso, chico? La verdad que increíble, Gus, la verdad que increíble, tenemos que volver a hablar de un incidente de estas características. A ver, acá la hipótesis es diferente a la que seguramente recordarás, que pasó con este estudiante paraguayo, que en principio la investigación todavía está abierta, pero que se habría tirado del edificio, estamos hablando hace un mes atrás también, un edificio en pleno centro de la ciudad. Ahora volvemos a hablar de esto y la verdad que preocupa. Nosotros hemos hablado con diferentes empresas estudiantiles, principalmente las más importantes. A propósito de esto, ¿no? A ver, por un lado, decir, está bien, tienen 17, 18 años, deberían ser medianamente responsables estos chicos, porque, a ver, en lo que está investigando la justicia con respecto a lo que pasó con este chico, que está lamentablemente muy grave, Gus, ¿eh? Tenemos que decir que está muy grave. Hay muy poca información porque es menor de edad. Hoy consultábamos de vuelta y nos decían de que el único contacto va a ser entre los profesionales que lo están atendiendo y la madre. Ella está la madre acá en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Y del lado fiscal, como este chico, no hay una investigación abierta muy importante. Pero lo que sabemos exorficialmente es que está realmente muy grave, literalmente, peleando por su vida. Y esto, para aquellos que tal vez no lo han escuchado o lo han escuchado en parte, esto pasó alrededor de las 5.50 de la mañana. Eran dos contingentes del mismo colegio, una escuela técnica de la provincia de Santa Fe. Más o menos 17 chicos por curso. Casualmente, hoy se están retirando de la ciudad de Bariloche, no por adelantar el viaje, sino porque era lo que tenían pautado. Queda, obviamente, la madre con este chico que está internado. Esa noche habían salido a una de las excursiones nocturnas. Uno de los boliches regresaron y en el hotel se les dio lo que es la quinta colación o la quinta comida, en este caso una hamburguesa. Algunos se quedaron en la zona del comedor, otros se retiraron hacia las habitaciones. Según lo que informó acotadamente la justicia, aparentemente este chico habría querido pasarle una hamburguesa de habitación a habitación, pero por el lado de las ventanas. La verdad, una cosa rarísima, porque imagínense que es cuestión de abrir la puerta, salir de pasillo y era la puerta de al lado. Pero bueno, también pone en discusión, Gus, esto de que, punto uno, este hotel ya tiene un antecedente, del 2017, donde un chico también cayó al mismo patio interno, pero un poco más hacia el lado del lago, de un cuarto piso, cayó arriba en una claraboya de vidrio, se salvó literalmente de milagro, tuvo una fractura de cráneo y perdió varias piezas dentales, pero lo pudo contar. Este chico, como decíamos, está peleando por su vida, pero se pone en discusión de alguna manera dentro de varias cosas este tema de la accesibilidad que tienen los chicos a las aperturas de las ventanas de las habitaciones. Nosotros hablamos con varias empresas estudiantiles, hay una empresa estudiantil que es la más grande de todas, que nos contaba que ellos hace por lo menos 12 años que tienen bloqueadas las ventanas para que no se puedan abrir más de 30 centímetros, inclusive cuando tuvieron la inspección municipal, le dijeron, pero esta ventana no se puede abrir más, ¿cómo ventilamos? Y tuvieron que explicarles por qué era, finalmente los inspectores increíblemente los terminaron felicitando. Hay muchos otros hoteles como este, que no son hoteles que están directamente vinculados al turismo estudiantil, cumplen de alguna manera temporadas, temporada estudiantil, después temporada de turismo de jubilados, y después al resto del año lo que es la temporada del turismo estudiantil, y esto pone en tela de juicio quizás de qué manera tiene que estar preparado para cada una de las categorías. Ahora, Rodrigo, ¿cómo te va, Raúl Lovás, que te saluda de este lado? ¿Cómo estás? Muy bien, vos sabés que, nada, claramente contaste con lujo de detalles lo que ha ocurrido y nos hiciste acordar realmente de lo que ocurrió hace creo que menos de un mes, o un mes, con este chico que también le sucedió lo mismo, arrojándose del piso sexto también, y bueno, ese chico murió, ahora este está peleando por su vida. Digo, la pregunta que uno tiene, básicamente, que la hemos hecho más de una vez, es qué pasa con los chicos en Bariloche, digo, también cómo toma la ciudad estos contingentes que en algún punto a veces complican la paz de la ciudad, y vaya a saber qué obedece todo esto, pero hay algo complejo porque nos enteramos de esto ahora que es grave, lo mismo que el mes pasado, pero seguramente deben pasar cosas como vos decís que pasó en ese hotel. Digo, cómo vive la ciudad, la llegada de contingentes que a veces, me imagino, complican la cosa, ¿no? Mirá, como vos bien sabes, yo soy nacido y criado en esta ciudad, que es de alguna manera la capital, algunos se animan a decir hasta mundial, yo me quedo con Sudamérica, es la capital sudamericana del turismo estudiantil, porque desde hace ya muchos años hay receptivos de Paraguay, de Brasil, de Chile, bueno, se ha masificado mucho. Yo si vuelvo a mi época de adolescencia y tengo que comparar con la actual, me parece que había como más divertinaje hace 15, 20 años, 30 años atrás. Es verdad, se ha evolucionado un montón, hoy son muy controlados los chicos, hay algunas empresas, como decíamos, que inclusive tienen grupos de contingencia, desde mujeres especializadas en estar atentos a, por ejemplo, la famosa discusión entre el novio y la noviecita, pero no son todas las empresas. Y me parece que, como siempre hablamos cuando pasan estas cosas, la conducta empieza en casa, ¿no? Claro, claro, claro. Lamentablemente sí, siempre se dijo, y por eso es importante cómo trabaja cada una de las empresas que son receptivas de esta gran cantidad de chicos que vienen a despedirse de alguna manera de su infancia, porque después ya viene el salto importante a la máxima responsabilidad de ponerse a trabajar o de encarar una carrera. Me parece que siempre se habló, en algunos casos, de que era como, es fuerte la palabra, pero como que es el reviente, el reviente de pasar de la infancia a una adolescencia más responsable. Hay algunos chicos que vienen a disfrutar, son la gran mayoría, lamentablemente hay algunos chicos que, por falta de contención en su vínculo familiar o por diferentes cosas, el ejemplo este rápido, este chico paraguayo, según la investigación, se termina tirando porque tenía problemas sentimentales, porque aparentemente le hacían bullying, diferente a lo que pasó con este chico, que todavía nadie lo entiende cómo intentó pasar una hamburguesa de una habitación a la otra por la ventana. Me parece que son cosas para trabajar, porque imagínense que el receptivo de turismo estudiantil en Bariloche creo que está rozando los 200.000 pasajeros por temporada. La problemática que puede tener cada una de esas, por eso la importancia a la hora, y es mi recomendación, la importancia a la hora de los padres que nos están escuchando, de decir, bueno, tengo que empezar a pensar el viaje de egresados, muchas veces lo barato no es lo bueno. Bueno, tómense su tiempo, vayan a las reuniones, investiguen bien cuáles son los hoteles, hay un montón de pormenores que hay que tener en cuenta a la hora de darles de alguna manera durante casi 10 días a nuestros hijos, a personas que tal vez no conocemos en un destino que tal vez no conocemos. Sí, señor. Amiguito, querido, te mandamos un abrazo gigante, ojalá nos veamos pronto. Un fuerte abrazo para los dos, una muy buena jornada. Abrazo, hijo. Rodrigo Sarivaén, nuestro periodista allí en Bariloche, corresponsal de Canal 3 y TN en la zona de Bariloche y buena parte de la Patagonia. ¿Vale?